Mi Presidente 8 Mi Presidente 8 Con su escudo protector Que la está librando hasta del rey del cacho Suéltala Orlando Más golpes Y hay que tener presente A dos poetas Siempre que se den estos casos Bueno, antes que nada la conciencia Que es nuestro tribunal El más importante Nuestra conciencia Y también pues Tener principios Honestidad Que en mi caso es lo que estimo Más importante en mi vida Si no fuese honesto Ya me hubiesen destruido Pero ese es mi escudo Protector Mi ángel de la guarda Bueno Mi ángel de la guarda es el pueblo Pero por... Bueno, pues la credibilidad de un gobierno Está en entredicho Chabelo ¿Cuál es tu percepción de este tema? Pues lo que dijo el Presidente Lo último No le ha resultado nada a la derecha Bueno, pero no se trata de eso Se trata de que ahorita Hay una serie de revelaciones Que vienen a partir del hackeo Junto con un libro De un testigo De lo que ella afirma en ese libro Y que efectivamente tiene valor jurídico No está obligado a la prueba En el momento inmediato Sino que la autoridad Está obligada a la investigación A ver, a ver ¿Se acuerda del señor de las ligas? ¿Se acuerda de Bejarano? ¿Cómo lo videograbaron? ¿Se acuerda del señor del Ponce? Sí, le sorprendieron a su gente A este Andrés Manuel ¿Te acuerdas? Haciendo travesuras ¿Te acuerdas del hermano Andrés Manuel? Pío López Obrador Con los sobres que recogía ahí Con este De Manuel Velasco Con David León ¿Te acuerdas del departamento en Houston? De la casa de Houston De la pinche casota Del hijo de Andrés Manuel Propiedad de una De un ejecutivo De un alto ejecutivo De una de las petroleras A quien mejor les paga El gobierno de México Y que tienen contratos De suministro increíbles ¿Y todos esos casos Que te acabo de mencionar ¿En qué han mermado La figura del Presidente? Yo creo que es un falso orgullo Pretender que la impunidad Que viene de cosas Que han sido revelaciones Muy evidentes David El argumentarlo a favor Porque lo que te están diciendo Es que este gobierno Es como los otros No, es que eso es precisamente Lo que quiere evidenciar La oposición Como lo hacía el Presidente Cuando era oposición Y que era incisivo Y mucho más que ellos El problema que tiene la oposición Esta oposición Esta oposición La actual Es que actúa con el hígado Actúa visceralmente ¿Y cómo actuaba Lo de tu Presidente? ¿Y tú? ¡Ayuda! 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 Gracias.